Bien, estamos llevando a cabo las pautas establecidas conforme al programa de seguridad vial Río Negro Te Cuida. El objetivo básico de este programa es evitar todo tipo de incidentes o hecho de tránsito que a la postre resulten lesiones en las personas y o víctimas fatales, ¿no? Que esa es la tarea primordial. Asimismo, estamos realizando control vehicular, identificación de número de motor, de chasis, control de pasajeros, de turistas. Estamos informando más que nada a aquellas personas que se trasladan a través de nuestras rutas nacionales y provinciales. Insistimos, tenemos que tomar conciencia, tomar precaución y conducir a la velocidad precautoria que es lo que establece la Ley Nacional de Tránsito. El primero y creo que el más importante es que tenemos que tener en cuenta que las vacaciones comienzan desde el momento en que nosotros subimos al vehículo hasta que llegamos y posteriormente hasta que volvemos. No ingerir ningún tipo de bebida alcohólica, eso está de más decirlo. Estamos realizando, aparte de esto, estamos realizando controles de alcoholemia, control de radar en la zona, desde la zona de Valle Medio hasta la zona atlántica. Tomarse el tiempo necesario, descansar, no realizar viajes de más de 200 kilómetros sin parar con el vehículo y estirar un poco las piernas. No ingerir tampoco café, algún tipo de alucinógeno que pensando nosotros que posiblemente nos pueda llegar a cortar el sueño o a sacarnos el sueño, es todo lo contrario. El café muchas veces produce un doble efecto. ¿Cuáles son las faltas más comunes con las que se encuentran ustedes en los controles? Falta de uso de las luces obligatorias, las luces bajas de los vehículos. La falta del uso del cinturón es importantísimo, es un elemento de la seguridad pasiva del rodado, que va a evitar, contrariamente al mito que se dice que muchas veces uno queda atrapado en el vehículo de determinado hecho, pero es todo un mito. Se ha comprobado científicamente que el cinturón de seguridad a 60 kilómetros por hora salva la vida de las personas, que equivale a caer de un edificio de dos pisos. Bueno, y además, ¿la documentación que no debe faltar al momento de transitar por las rutas? Bueno, bien lo dije, tarjeta verde o cédula de identificación del rodado en su defecto. Si no se tiene la tarjeta verde o no es titular la persona, tiene que portar la cédula o tarjeta azul, que también se expide en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, como así también la licencia de conducir correspondiente, habilitante del vehículo que conduce y el seguro contra tercero o constancia de pago del mismo. Por último, los últimos consejos para la buena convivencia de los conductores en la ruta de cara a este verano. Bueno, pensemos un poquito más en el prójimo y no solamente nosotros mismos. Seguimos insistiendo que lamentablemente estamos en una sociedad donde el sálvese quien pueda está reinando y tenemos que dejar de lado eso. Dejando de lado eso podemos llegar a cambiar algunas cuestiones que hacen a que hoy en día las muertes o los hechos de tránsito se lleven muchísima más gente que la que se están llevando algunas otras enfermedades importantes. Gracias. 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 Gracias.